Porque hay que tener muy en cuenta que Oval en su día tuvo ayuntamiento propio, por lo cual ya se intentó en otras ocasiones, no se había conseguido por aquello de que, lo que acabo de decir, tenía, fue en su día su propio ayuntamiento y aunque fue anexionado a Narón, no es fácil echar abajo la historia, que esto no la echa abajo para nada. Lo que fue está en la historia, lo que está ahí, que es la realidad y que lleve el nombre de Narón, me parece una decisión extraordinaria. Una vez finalizada la convocatoria de los socios, llegó el turno para premiar a los componentes de todas las formaciones de la entidad, con la entrega de los premios al máximo goleador, al jugador más regular, más deportivo de cada formación. Además, se le hizo entrega de una camiseta del club con su nombre estampado al anterior concejal de deportes de Narón, Guillermo Sánchez Fog. Un hombre que no hace falta descubrir ahora, de sobras conocido y que dejó una labor encomiable en su faceta de deportes en ese ayuntamiento de Narón, en el que ahora es concejal de Hacienda, así como una bota de fútbol a su sustituta Natalia Hermida, que es la actual concejala de Cultura y Deportes. También recogió un regalo el gerente del padrado de deportes, Rafael Flores. A todos ellos, enhorabuena, por ese merecido homenaje. Lo que más me gusta es lo de la bota de fútbol a Natalia Hermida, a la que en unos días tendremos con ustedes aquí una entrevista para hablar sobre la herencia que Guillermo le dejó, el listón que Guillermo Sánchez Fog creo que le dejó bastante alto, y lo que está desarrollando y lo que intenta desarrollar ella en sustitución de Guillermo. Pero mejor nos lo dice ella, ya digo, dentro de muy poco. Al finalizar la entrega de premios, todos los futbolistas, así como los socios e invitados, pudieron degustar una churrascada y una pulpada. No va mal la cosa. Además, el presidente de la entidad, Javier Aneiros, confirmó que ha conseguido la renovación de los jugadores Marcos Novo y de Roberto Batalla, mientras que causan baja Fran Pena, Pitu y Juan Jesús. Por contra, se llegó a un acuerdo con el central Alberto Paz, que procede de Aspontes, del Aspontes, Pablo del Racing Juvenil, así como Pablo Braijo, que retornó a la entidad después de su paso por el Ortigaira. Además, se están realizando gestiones y, según el dirigente, van por buen camino, ya que dice espero que, si no hay ningún problema, la semana que viene pueda quedar prácticamente cerrada la plantilla. Eso ya es trabajar en serio cuando todavía no ha terminado la campaña anterior. Porque aún estamos a 22 de junio y acabar la plantilla esta misma semana sería ejemplar y ya el entrenador, cuando fije la fecha, si no lo ha hecho ya, de dar comienzo a la pretemporada, toda su disposición. Así que para el año, amigo, hay que hacer equipo sí o sí. Y esto, de momento, es lo que hay. Recordar que el campus de baloncesto del amigo Chiqui Barros fue clausurado el sábado después de una extraordinaria participación donde los chicos y chicas que acudieron a él, a parte de numerosos obsequios, han pasado una semana de lo más feliz. Enhorabuena, Chiqui, te la mereces. Y a Lino, que empieza esta semana también su campus, le deseamos lo mejor, como no podía ser menos. Pues hasta aquí es lo que hay. Esperemos que el próximo lunes el Racing tenga más novedades, más novedades y de importancia, por supuesto, y que el Val y el Narón, el Narón vaya fichando los jugadores que necesite, y el Val, que efectivamente, se cumpla lo que el presidente ha dicho y cierre esa plantilla. Ustedes, como siempre, gracias por estar ahí. El que pueda que disfrute de este verano que parece que empieza fuerte. Sean felices y espero verlos la próxima semana. El próximo lunes con bastantes más noticias que hoy en cuanto a fichajes y movimientos de los clubes. Repito, muchas gracias y hasta la próxima semana.